Pero bueno, también sabemos que aquí no podemos hacer ahorita mucho porque ahorita se están preparando otras cosas y sabemos bien que también desde México tenemos que movernos yo a México también voy por ese motivo en México hay manera de hacer algo también entonces esa es la idea que traemos que desde México empezamos también a trabajar en ese asunto porque aquí la verdad hemos sido muy ignorados honestamente estamos muy molestos con las autoridades porque no, 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 simplemente hagan de cuenta que todas nuestras pruebas, todo nuestro esfuerzo todo lo que tenemos a nuestro favor fue omitido completamente no nos escuchan A ver, what happened in Gaziabad? This is our reaction to Nana India Vlogs Y sí, mi amigos, de esto vamos a estar hablando hoy día vamos a estar hablando de ese viaje tan apresurado que tuvo que hacer el padre de Nana India porque su mamá estaba muy enferma ¿Qué pasaría? Esa es otra de las noticias que quedan en el aire porque hay tanto revuelo miren ustedes a este casi este señor casi se le sale el corazón de lo agitado que está haciendo sus maletas porque él tiene que irse a México porque es urgente que él vaya a México a arreglar los asuntos para que se movilicen desde México ¿Y qué es lo que ha movilizado amigos míos? Que Nayeli se queda en buenas manos Sí Se queda en buenas manos con toda esta gente y bueno pues efectivamente tenemos que hacerlo desde allá también yo tengo que ir a hacer lo que parte de esto Yo me tengo que quedar porque pues tengo audiencias tengo que seguir este proceso no me puedo ahorita mover de aquí por el momento pero pues mi papá va y viene mi papá pues también tiene pues ya saben mi papá también tiene su trabajo sus cosas y hay que arreglar un par de asuntos para poderse regresar otro tiempo entonces este pues aquí está la coja gente bueno, ahorita estamos haciendo maletas de rápido porque ya les digo que fue de última hora Los tres zapatillos aquí Ven, ven, ven Sí, 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 sí Pedro es un buen amigo Pedro ha sido un buen apoyo Y sí, amigos míos díganme ustedes que no les gustaría saber qué es lo que ha hecho René desde que se fue a México qué es lo que ha agilizado qué negocios fue hacer a México que eran muy importantes para ayudar en el proceso de que Nana pues pudiera ver a sus hijos no que tuviera la custodia porque la custodia nunca ha estado en juego sino que ella supuestamente pudiera ver a sus hijos pero ya sabemos que pues esto era nada más un acto en este circo y ya sabemos que la nariz más grande de payaso pues se la lleva René Sí, estaba muy enojado en su momento pero bueno después de que vi en el viaje cuando yo vine a India y vi que realmente sí se querían porque pues el amor se nota ustedes lo saben el amor se ve se nota yo me di cuenta que realmente sí se querían mucho y eso me ayudó mucho para yo poder perdonar y obviamente bueno pues también darme cuenta que él la respetaba mucho que sí tenía buenas intenciones y demás pero sí ese René que yo llegué a creer que de verdad estaba era un padre que apoyaba a su hija en las buenas y en las malas que yo llegué a creerle llegué a darle el consejo de que sacara a su hija de las redes sociales porque de verdad yo pensaba que estaba pasando por un periodo de depresión o ansiedad cuando miré los videos o sea cuando yo empecé a hacer reacciones de Nana yo le creí y ahí estoy dándole pues más bien sugiriéndole al papá que la ayudara que la sacara de hacer YouTube que le dieran la ayuda que necesitaba esta mujer pero este payaso que fue lo que hizo no ser partícipe de cuanta dejada hacia la mujer no allá tras unos hombres que según ellos eran sus abogados y allá van los payasos detrás de esos abogados no amigos Nana no ha llegado a donde está ahorita sola Nana es la responsable principal del éxito de que tenía su canal pero no llegó al éxito sola no no reconoce que la ayuda cuántos videos no miramos de René hablando con o sea con una verdad que salía del corazón no de aquel padre preocupado de aquel padre que tuvo que hacer tantas cosas para buscar a su hija y que después tuvo que resignarse y apoyarla en la decisión que había tomado su hija todos le creímos a este payaso entonces ahora que es lo que está haciendo la ha dejado sola que se termine de que se termine de volcar porque ese canal de Nana está volcado amigos cómo se salva de ese gran circo que montó en la India en complicidad del papá cómo va a venir ahora el papá ayudarla a salvar este canal no les gustaría saber a ustedes porque a mí sí me gustaría saber porque si él le ayudó a levantar el canal para que tuviera más credibilidad cuando ya la estaba perdiendo y él vino a darle veracidad a los relatos de Nana y allá estaba él grabando sus sus grabaciones o sea sus clips para dar su versión de las cosas y allá estamos nosotros bueno yo por lo menos como pen ja de estarle creyendo a este papá sufrido y que amoroso que amaba a su hija por sobre todas las cosas dónde está ese papá ese papá lo único que fue fue un convenenciero que sabía que le estaba entrando dineral a su hija y se subió a ese barco para después dejar ese barco que se hundiera solo y ese barco va de picada ese es un titán amigos y ya él abandonó el barco sálvese quien pueda y él ya se salvó y por qué nana está escondida en no sé qué parte porque amigos míos en méxico es otra cosa en méxico alguien conoce a rené alguien conoce a sus hijos alguien conoce a la madre en méxico si si nana estuviera en méxico va a permanecer escondida amigos míos por eso nana no está en méxico porque va a tener que estar a oscuras va a salir siempre de noche porque alguien la va a reconocer la que trabaja en el mercado la del café la de los tacos a menos que nana quiera vivir ya a escondidas en la oscuridad por siempre ahí es donde está sino la otra posibilidad es la que yo les dije amigos míos la que este circo que montaron está en complicidad con feroz y acuérdense acuérdense de esos videos donde rené estaba con esos niños rené estaba con esos niños y borraron esos videos y todos escuchamos cuando rené estaba jugando con esos niños aunque nana trataba de disimularlo entonces rené ha sido un cómplice pues no no hay manera de que yo pueda darle un adjetivo a esa relación porque lo ha sido partícipe de ese fraude de ese gran fraude que fueron a hacer a India y ahora la ha dejado que se hunda sola porque él ya está ya comiendo tacos o caminando por las calles de Guadalajara porque ese no creo que tenga la energía para estar escondido y amigos termino este video con la pregunta del principio que fue lo que hizo rené para ayudar el proceso que tenía que agilizarlo desde méxico me gustaría saber dónde está rené y por qué está dejando que el titanic se hunda solo porque mientras había sol buenas comidas buenas bebidas buenos viajes cuando estaban entrando los dólares sin cesar ahí estaba rené apoyando a su hija rené siempre ha estado en los momentos de éxito de su hija rené estaba cuando ya perdía credibilidad nana de tanta mentira entonces cada vez que necesitaba que la gente le creyera pues sacaba el conejo del del sombrero y rené fue siempre el conejo no del sombrero para después convertirse en el payaso de el circo de nana entonces qué pasó dónde está porque es que el titanic se está hundiendo solo dónde están todas esas personas que disfrutaron la gloria de este canal porque no fue solamente nana la que se benefició del éxito de ese canal entonces si ellos probaron la el sabor de la gloria pues también tienen que probar lo que es que se esté hundiendo el canal que tenía ya no sé cuántos años amigos que unos seis años siete años bueno aquí los veo para la siguiente bye bye